Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Arkham. Bueno, he creado una sala, ¿vale? He creado una sala en la que todos podéis entrar a disfrutar. Ahora dejaré lo que es el ID de la sala y también aparte es un vídeo para mostrar lo que es el gran poder de lo que es el Deck Kozmo. Sí chicos, sí, acabo de tener un duelo con un japonés, un japonés muy bien jugado, con un MadMatch bien jugado y he ganado. He ganado, pero realmente no me ha costado tanto. Y es increíble que un Deck tan brutal, jugando circular y todo, porque parece ser que circular está libre, o sea, MadMatch está libre chicos. Así que con lo cual, que lo sepáis. Efectivo, el MadMatch, vosotros lo veréis ahora. Estamos hablando de que yo estaba jugando un Deck Kozmo. Y os enseñaré también el Deck Profile de lo que es el Deck Kozmo que yo tengo montado. Y espero que os guste, sobre todo espero que os guste el vídeo. Y tomad nota de la ID para poder entrar en la sala. Y que, sobre todo, podamos disfrutar todos de esta armoniosa comunidad que es la del Manicomio de Arkham. Así que con lo cual chicos, empezamos vídeo a la de ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno chicos, como podéis ver aquí, un momentito que aparezco enseguida. ¡Aquí estoy! Y bueno, pues como podéis ver, ahora mismo en estos momentos he creado una sala de evento de crónicas de arquetipo. Con lo cual, lo único que tenéis que hacer es muy fácil entrar y lo que es ahí en el ID de la sala. La he hecho pública para que podáis enfrentaros contra un montón de gente, ¿no? Que entre muchísima gente variada y tal. Y así por lo menos id probando esos decks que tenéis para el evento del día 18, chicos. Y así ya podéis probar y comprobar cuán efectivo es vuestro deck. Yo ya he probado el mío. Y he visto que es muy efectivo, chicos. Sí, sí, chicos. Es muy efectivo. Así que con lo cual, yo ya lo tengo muy clarito. Voy a jugar con Deck Kozmo este evento y más después de haber ganado el pedazo de deck que he ganado, chicos. El pedazo de deck que he ganado. El cual os voy a poner. Sí, señor. Os voy a poner lo que es la repetición para que la veáis. Este es el ID de lo que es la sala de lo que es la sala que he creado de crónica de arquetipos, ¿vale? Os recomiendo que entréis para poder pasaroslo bien. Y sobre todo, bueno, ahí la tenéis. 23, 50, 71. 23, 50, 71. Es el ID de la sala que el manicomio de Arkan ha creado expresamente para vosotros, chicos. Así que vamos allá. Vale, o sea, aquí tenemos varios huecos que he montado. Ya hay una persona aquí esperando. Y voy a poner la repetición para que veáis. La iré explicando, más o menos. Y para que veáis lo impresionante que realmente ha sido. Aquí, como veis, Arkham, Win, el japonés, pues, Luz. Ha jugado muy bien, la verdad se ha dicho. Ha sido brutal. Pero es que lo vais a ver vosotros mismos. Lo vais a ver vosotros mismos. Reproducir repetición de Arkham. Se verá su mano, evidentemente, porque es así. O sea, cuando se ven los duelos de aquí, se ve la mano del adversario y también se ve la mano. Lo que pasa es que, claro, yo no la veo cuando estoy jugando contra él. Lo que pasa es que desde repetición sí que se ve. ¿Vale? Bueno, pues como podéis ver... Como podéis ver, chicos, yo me sale una mano, pues, oye, bastante bien, bastante decente. Me sale el buscador, me sale lo que es la granjera y me sale el caminante Cosmo. Y también me sale el campo. Así que, con lo cual, pues, oye, muy bien, la verdad se ha dicho. Este señor tiene una mano brutal, ¿vale? Ya directamente lo digo. Tiene el metamecha multiplicador, tiene el metamecha diámetro y tiene lo que es metamecha circular. O sea, una mano perfecta. Fijaros también lo que tiene. Tiene también para entierro insensato y también tiene infinito temporal. Una mano brutal, chicos. Una mano brutal. Continuamos. Activo mi efecto, que es traer el campo y termino mi turno con lo que es Cosmo Halata. Y el cual tengo la suerte de que me trae directamente a mi compañero Cosmo Dardestoyer. Activa su efecto, yo activo el mío, llamando a lo que es el caminante Cosmo. Y él ahora ya empieza con sus combos locos, ¿no? Directamente tira este al campo, el llamar suyo. Y ahora diréis vosotros, pero, ¿what? ¿Cómo puede ganar con un deck Cosmo a esto, no? Pues, atentos. Yo le paro lo que es eso con Ash. Le paro el efecto. No es que conozca muy bien lo que hace este deck. Directamente conozco mi deck. Entonces, con lo cual sé cómo funciona. Llama a uno. Llama a otro. Llama a IP más carena. Y yo ya ahí digo, uy, 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 uy. Y luego llama directamente también a otro monstruo, que es el bloqueador de actualizaciones, para poder hacerme dos ataques. ¿Vale? Dos ataquecitos. Bueno, yo ya me estaba oliendo lo que me iba a hacer. Yo digo, me va a traer a cruzado y me va a hacer polvo, ¿no? me va a intentar destrozar porque va a tener a un monstruo invencible vale, cruzado tiene un punto débil eso de primeras, aunque sea invencible tiene un punto débil y es que si le atacas lo matas pero el problema es si lo atacas con un monstruo especial si lo atacas con un monstruo normal y corriente o sea, invocado normal y corriente lo matas así que con lo cual fijaros bien en el asunto, yo ya directamente aquí digo, uy, pero claro, Cosmo lo que tiene es que se va reciclando, si os dais cuenta ahora mismo me ataca, yo automáticamente llamo a otro monstruo Cosmo en este caso lo que es la nave él pasa de atacarme, me podía haber atacado una segunda vez no ha podido, por qué no y ya automáticamente pues nada, yo automáticamente activo el efecto, me traigo otro monstruo más me quito a lo que son las granjeras las mando directamente al cementerio y al caminante y me traigo a otro dos más pongo a esta carta boca abajo a lo que es Brujamala Cosmoor y esta carta lo bueno que tiene es que si le atacas pagas mil puntos de vida y automáticamente pues como que no te puede matar es inmune realmente a ataques y yo ya le dejo directamente también un llamado por la tumba por lo que pueda pasar aquí he tenido un pequeño fallo pero da igual nada que no se pueda solucionar vale aquí el adversario activa su efecto activa el efecto llama directamente con monstruo renacido que también tiene la suerte que le sale el puto monstruo renacido y automáticamente activa el efecto activa se trae a la carta trampa esta que aumenta los puntos de vida los puntos de ataque de los monstruos se trae al inkuribo por si acaso tengo alguna cosa que me pueda fastidiar directamente le paro lo que es al metamage con lo que es llamado por la tumba y se lo quito se lo destierro vale entonces no puede activar su efecto y de momento pues bien me ataca activo mi efecto traigo al hombre de paja activo el efecto aquí tengo un pequeño fallo pero nada que no se pueda solucionar pago mil puntos y automáticamente le niego ese efecto pero no destruyo al monstruo porque es inmune a destrucciones por efectos de monstruos vale pues aquí ya de momento pues cualquiera diría ostras lo tienes claro lo tienes claro bueno pecataminuta como se suele decir traigo al hombre de paja otra vez al campo activo efecto me traigo a lo que es la nave y automáticamente intento atacar no puedo activo el efecto me traigo a cosmodar destroyer destruyo su carta de circular de circular se destruye lo que es la nave con el efecto del hombre de paja la carta que tú te traes desterrada al final de turno se destruye entonces con lo cual puedes activar también su efecto y entonces te traes otra carta más me traigo a otro hombre de paja bueno ahora en estos momentos este hombre pues no tiene nada o sea lo único que puede que puede aspirar es atacar me ataca y seguimos seguimos con el duelo vale yo automáticamente como tampoco tengo nada lo único que puedo hacer es seguir trayéndome materiales para luego para luego utilizarlo si puedo si puedo hacer algo ¿no? bueno pues ahora mismo en estos momentos se vuelve a coger otro otro circular yo activo el efecto de maxi evidentemente activa el efecto de lo que es la carta trampa me ataca lo que es a 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 bueno en estos momentos como podéis ver tengo un problema porque tiene 3500 de ataque y yo no tengo ningún monstruo que tenga 3500 de ataque entonces lo único que me queda es esperar al siguiente turno y ir robando cartas por lo que pueda pasar tengo la suerte de que me tocan dos Cosmodar Destroye y automáticamente este señor ya está diciendo le tengo ganado la partida tal y que cual si no bueno pues me ataca activo el efecto de lo que es caminante me traigo una navecita le destruyo sus lágrimas y ya automáticamente chicos lo único que me queda por hacer es algo tan sencillo como llamar a Cosmodar Destroyer destruyo su circular ataco a su a su monstruo destruyo a su monstruo destruyo a su cruzado su cruzado me manda que me hace un favor me manda a lo que es la carta a la otra vez meto a la mano llamo a lo que es la granjera ataco activo el efecto de la granjera me traigo el Cosmo Fuerza y automáticamente me vuelvo a activar el efecto me traigo una navecita por lo que pueda pasar pongo lo que es Cosmo Fuerza en el campo como trampa y ya chicos que queréis que os diga este hombre ya desesperadico diciendo el chino el pobre japonés este estaría diciendo pero que me está haciendo que me está haciendo y yo pues nada yo no estoy haciendo nada activo el efecto no te dejo que robes nada y lo siento mucho por ti pero no no va a ser posible lo que quieras hacer vale entonces activa su efecto ya todo el pobre no sabe ni lo que hacer automáticamente yo directamente llamo a Cosmo a dar destroyer otra vez le destruyo su monstruo el tío ya desesperado no sabe lo que hacer utiliza llamado por la tumba para quitarme ya todo nervioso lo que es lo que es la nave dice no sé es que ya no sé qué hacer es que no sé qué hacer chicos entonces ya pues entonces el pobre hombre se coge y se rinde con mi poderosísimo deck Cosmo chicos solamente comentaros que estamos hablando de un deck Cosmo que ha vencido a un Mad Mets bien jugado ojito muy bien jugado directamente ya os digo que ha sacado al Cruzaria que era invencible con el efecto de Ipe Mascarena ya es una ya es jodida sin Ipe Mascarena pues con Ipe Mascarena aún más vale entonces con lo cual chicos si este vídeo no me dice un like que venga Dios y lo vea un like suscribiros a mi canal porque os estoy informando sobre un deck uno de los decks que sea posiblemente sea uno de los más poderosos que hay ahora en estos momentos en el juego en este evento ojito eh eh bien vuelvo a repetirlo en lo que bien jugado este deck es brutal es brutal y nada más lo único que os me queda por enseñaros es lo que es el deck profile que yo tengo de este deck Cosmo vamos a editar el deck para que lo veáis y sería serían estos tenemos ojalá ta Cosmo que es el motor de lo que es el deck que es el buscador oficial de cartas tenemos a TDS Max Z evidentemente es muy importante para un poder de robo mayor tenemos tres hombres de paja esta carta viene muy bien porque llenas el campo en muy poco tiempo tenemos dos granjeras Cosmo no hace falta la tercera sinceramente no hace falta la tercera chicos o sea lo bueno de todos es que solamente tiene dos UR lo que es este deck este deck que yo estoy utilizando tiene dos UR tenemos a un tropa volador Cosmo porque si tienes por ejemplo granjera Cosmo en lo que es el cementerio o hombre de paja en el cementerio pues cuando invocas esta pagas mil puntos de vida y automáticamente puedes invocar esta de manera especial y no tiene ninguna condición o sea puedes activar sus efectos y no tiene ningún problema tenemos tres ases porque es una carta muy necesaria tenemos una bruja mala Cosmo porque esta carta es también muy rota y vale muchísimo la pena porque te puede salvar muchos duelos aunque no lo creáis tenemos tres piloto Cosmo porque estas tres navecitas y esas y las de abajo son prácticamente lo que necesitamos para ir destrozando el campo del adversario tenemos dos dama oscura Cosmo que es el Darth Vader de lo que es el arquetipo niega efectos de monstruos es una buena negadora y solamente por mil puntos de vida te niega efectos que pueden ser fatales para nosotros vale tenemos a Caminante Cosmo esta carta es muy buena porque directamente tú puedes elegir a qué monstruo que ataquen si por ejemplo tú necesitas que no te ataquen ese monstruo y tienes el campo pues te atacan directamente destruyes el campo activas el efecto del campo y consigues una carta Cosmo que tú necesites en ese momento viene de lujo chicos y encima te salvas lo que es la carta Caminante Cosmo es muy muy buena tenemos a Precursor Cosmo esto es un recuperador de vidas o sea como te explicaría yo cada turno recuperas mil puntos de vida vale entonces con lo cual pues viene muy bien tenemos a Destructor Oscuro Cosmo a tres lo considero muy bueno para es la mejor es la mejor carta de lo que es Herbed la que empieza prácticamente la que destroza todo tenemos un polvo de pluma alpía porque viene muy bien para quitarse cosas molestas si te sale pues viene bastante bien tenemos un monstruo renacido tenemos un terraformación tenemos tres Pueblo Cosmo tenemos dos teleportación de emergencia tenemos dos llamado por la tumba tenemos un designador cross out y tenemos tres Cosmo fuerza bueno aquí en el deck esta no hace falta deck no hace falta deck esta entonces con lo cual aquí pues lo que he puesto son tonterías que no me valen para nada esta es la única que si tengo dos dos destructores Cosmo la puedo sacar y entonces sacar este monstruo y tal y hacer barbaridades por ahí no tengo el monstruo este que que se pilla un montón de ataque que es doradito y tal que es el número 100 creo que es o algo así y tenemos pues estas cartas pues que que os diga no se van a utilizar en este deck pero se tienen por si acaso por si acaso tú imagínate que tienes cuatro cartas Cosmo pues y dices uy madre mía no sé lo que puede lo que me puede venir luego y tal y que cual pues directamente te llamas una palosa y ya tienes una palosa con todo su poder ¿no? y esto sería chicos todo lo que lo que puede dar de sí nuestro pedazo de deck Cosmo chicos sí 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 el deck Cosmo y lo que es la sala que he creado para que vosotros compañeros probéis también vuestros decks ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo dadle un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos chicos hasta luego a propósito esta noche haremos un directo de esto mismo duelos dentro de lo que es esto ¿vale? lo que es el Tain Chronicles ¿vale? entonces con lo cual esta noche nos vemos y nos vamos a pasar de que te cagas así que con lo cual hasta la próxima chicos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!